La venta de vehículos nuevos no tuvo un buen semestre en Colombia, según cifras del Registro Único Nacional de Tránsito. Un estudio presentado por la Andi Fenalco revela que en el Valle de Aburrá las matrículas de autos muestran una caída de 42,3% en junio. La disminución en el semestre fue de 26,6%. Yo siento que las personas quieren comprar carro, incluso nosotros mirando las cotizaciones, tenemos unas cotizaciones muy similares al año pasado, pero se encuentran con esa barrera de las tasas de interés y la retoma. Entre tanto, un análisis de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible dice que en el país las ventas de vehículos registraron un descenso de 38% en junio de este año, frente al sexto mes del año pasado. Esta situación obedece a varios motivos. Uno es la contracción de la economía que afecta a todos los sectores, dos, las altas tasas de interés que ha afectado el consumo de los hogares. Este es un mercado que está muy apalancado con el crédito. En Colombia la situación viene compleja desde agosto de 2022, pues las matrículas de carros nuevos vienen cayendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!